Muy buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva sesión del Grupo de Estudios sobre Historia y Cultura del Paraguay. Se trata de la última reunión pública del año, instancia en la que, como siempre, procuraremos analizar un tema vinculado al Paraguay a la manera de tácito, es decir, sin ir a este estudio. El asunto que nos convoca es particularmente interesante. Las guerras de la Triple Alianza y del Pacífico modificaron profundamente los equilibrios de poder, los límites y la geopolítica de las regiones y países involucrados. Han sido estudiadas desde diversas perspectivas epistemológicas, ideológicas, militares, económicas y culturales, y generado múltiples polémicas historiográficas. El objetivo del panel que proponemos hoy es realizar una puesta a punto de las investigaciones más recientes sobre ambos conflictos. Convocamos para ello a dos especialistas de reconocida trayectoria, como son los doctores Francisco Dora, Tioto y Gabriel Silva. Una brevísima referencia al currículum de cada uno. Francisco Dora, Tioto, licenciado en Historia por la Universidad de San Pablo. Magíster y doctor por la Universidad de Brasilia. Es docente en el Departamento de Historia de la Universidad de Brasilia. Fue profesor de Historia de Relaciones Internacionales de Brasil en el curso de formación para diplomáticos en el Instituto Río Branco del Ministerio de Relaciones Exteriores. También enseñó Historia de los países latinoamericanos. Sus áreas de interés e investigación son la Historia de Río de la Plata, Historia de Relaciones Internacionales de Brasil. Es autor de una cantidad innumerable de libros y artículos, entre los que destaca el ya clásico Maldita Guerra. Gabriel Cid, por su parte, es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia por la Universidad del País Vasco en España. Sus áreas de interés e investigación son la Historia Intelectual Chilena y Latinoamericana del siglo XIX, Memoria Colectiva e Historia Cultural de la Guerra, Historia del Nacionalismo y de la Identidad Nacional. Es docente e investigador en la Universidad San Sebastián de Chile. Al igual que Francisco, es autor de una gran cantidad de libros y artículos, entre los que destaca el libro de reciente aparición, escrito en coautoría con Carmen Maquehoy, titulado Terror en Locañas, Violencia Política tras la Guerra del Pacífico. Realizadas las presentaciones del caso, los dejo con los expositores, quienes tendrán unos 20 minutos cada uno para reflexionar e ilustrarnos sobre cómo se han procesado en las últimas décadas y bajo la ira de Marte, las nuevas perspectivas sobre las guerras del Pacífico y del Paraguay. Muchas gracias a ambos por haber aceptado participar en este panel. Tienen la palabra. Ustedes pueden organizarse como deseen. Supongo que por un tema cronológico podemos empezar con Francisco, ¿verdad? Y la garra de la Tible Alianza. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Es un gusto estar acá. Saludos a Gabriel, que vengo a conocerlo ahora, y a los que están presentes. Es siempre muy bueno hablar de Paraguay con gente interesada en Paraguay. Y pido excusas ya al comienzo por el portuñol. Voy a intentar hablar despacio. Porque suelo hablar muy rápido, pero voy a hablar despacio para incluso hablar palabras en portuñol. Un buen portuñol, no un malo portuñol. Estoy así hace un rato que no practico, que no estoy en países, no me voy en países de habla hispánica. Entonces, mi portuñol está peor todavía de lo que era. Y bueno, pero agradezco a todos la presencia. Bueno, cuanto al tema nuestro, ¿no? De la historiografía y la situación de la historiografía brasileña sobre la guerra de la Triple Alianza o la guerra del Paraguay, como decimos acá, yo quería decir un poco sobre la evolución de la historiografía brasileña cuanto al tema. Ya durante la guerra, el primer año ya durante la guerra, hubo publicaciones sobre el origen de la guerra. Durante la guerra hubo publicaciones y durante tres décadas, de 1870 hasta 1890, básicamente la producción brasileña sobre la guerra era una producción memorialística, de memorias, ¿no? Era de gente que había estado en la guerra, que había participado de la guerra. Y eso tiene sus vantajas, que es verdaderamente la información de una fuente primaria, cómo la gente vivió la guerra, lo que pensaba y todo. Pero, simultáneamente, tiene la desvantaja que viene con todo el perjuicio que tenía, tuvo la gente que participó, se quedó años en trincheras y en el frente de batalla. Pero esa producción memorialística fue una producción, por supuesto, de defensa de la actuación de los soldados brasileños y de crítica al enemigo. Pero, cuando se va a leer la producción esa, la crítica al enemigo no es, en lo general, no es sobre los soldados paraguayos, al revés. Los soldados paraguayos siempre son presentados como muy valientes, que tienen mucha coraje y todo eso. Pero, si es en contra, a Francisco Solano López, que es presentado como el responsable por el inicio de la guerra y por su continuidad con las características que tuvo. Entonces, son muy raros la producción memorialística, pero la hay, que es crítica a los comandantes brasileños o algo así. Eso es más común en diarios que fueron escritos sin intención de que fueran publicados y que vinieran a ser publicados durante el siglo XX, incluso. Bueno, pero la producción, entonces, era una producción muy emotiva, no muy, entre comillas, patriótica. Y solamente en 1897 tuvo una publicación que podríamos decir que es la fundación, por así decir, de la historiografía clásica brasileña sobre la guerra, que es de un gran intelectual brasileño, Joaquín Nabucco, que escribió un libro sobre su papá, que se llama Nabucco de Araújo, Un Estadista en el Império. Quer dizer, el nombre oficial de Brasil era el Império del Brasil. Y su papá fue diputado, ocupó otros cargos, y al escribir sobre su papá, él, de hecho, escribe la historia de la política de Brasil de los años 1840, un poco antes, hasta el final del Império. Y el periodo de la guerra, el tema de la guerra, recibe mucha atención de Nabucco. Y Nabucco hace algo nuevo, él introduce un análisis de las causas de la guerra, vinculando, presentando los vínculos entre la política interna brasileña, en la época, las luchas políticas, la cuestión en Río Grande del Sur, los intereses de los pecuaristas de Río Grande del Sur en Uruguay, las vinculaciones, etc. Y presenta la guerra como algo, no como una agresión de Francisco Solano López, pero como resultado de algo más complejo. No que él tenga una postura distinta cuanto a Solano López. No lo tiene. Y en esa época, en los años 1890, en la década de 90, es la primera década de la República Brasileira. Y fue, en 1889, un golpe de Estado, puso abajo el segundo reinado y empezó la vida republicana. Y en ese periodo hubo una verdadera guerra intelectual, la verdadera guerra intelectual, entre los intelectuales que venían del imperio, grandes intelectuales incluso, que habían escrito cosas clásicas, como el Visconde de Tonec, que escribió sobre el título de la retirada de la laguna, de un intento de tropas brasileñas que fueron a Mato Grosso, la provincia que había sido invadida en dezembro de 1864, para ayudarlo. La provincia, y al final, fue una verdadera epopea que es descrita por el Visconde de Tonec. Entonces, Visconde de Tonec, el propio Joaquín Nabuco y otros se pelearon intelectualmente con los positivistas, que eran muy críticos del imperio, de la monarquía, y que presentaban la monarquía como un gran desastre para Brasil y para América del Sur. Y que intentaban, presentaban la guerra y todo lo demás como resultado malísimo para la historia de Brasil. Y los intelectuales monarquistas hacían al revés. Entonces, estos intelectuales positivistas, el positivismo, fue el primer movimiento en Brasil, el movimiento intelectual, a defender la figura de Solano López y criticar la participación brasileña en la guerra y presentar el imperio como responsable por el inicio de la guerra. El movimiento positivista, en los años 1920, ya se perdió, ya no tenía fuerza. Y en los años 1910, 1920, empezaron a aparecer una producción de diplomáticos, en lo general, una producción, así, no muy grande, sobre el tema de la guerra, ya empezando a utilizar fuentes primarias, pero siempre presentando Solano López como el responsable por la guerra. Y en 1930, salió lo que, a mi punto de vista, es la mejor producción sobre la historiografía clásica sobre la guerra del Paraguay o la guerra de la Triple Alianza, que es la historia de la guerra de la Triple Alianza en cinco volúmenes, de un general, del general Tasso Fragoso, que es un historiador militar muy, muy interesante, pero muy poco conocido, a decir así. Él tiene, por ejemplo, un libro sobre la batalla del Paso de Rosario, que es, de hecho, este tema hasta hoy entre historiadores militares que son militares, y Tuzangó no es todavía presentado como una derrota. Hay gente que dice que no hubo un empate, otros no hubo, en fin, hay de todo. Y Tasso Fragoso, un militar, creo que escribió esto como major, cuando era major, el ejército imperial fue derrotado, porque el ejército que sale del campo de batalla es el que perdió. Entonces, así, una cosa sencilla, pero que hay que tener mucho coraje para hablar en un ambiente militar, en los años, él escribió eso en los años 1920 o algo así, que tenía que tener mucho coraje. que él escribió cinco tomos sobre la guerra del Paraguay, que son, así, una reconstrucción de los hechos en primera parte, ¿no? Muy, muy buena. Entonces, ¿cuál es el número del batallón? ¿Cuál era el tipo de arma? ¿Cuál es la cantidad de pérdidas? Y todo eso. Porque tenía acceso a la documentación del ejército brasileño y la utilizó, porque era general. Y también lo hace de forma interpretativa, va a buscar los orígenes de la guerra y todo más. Entonces, la producción de Tasso Fragoso es la gran producción de la historiografía clásica y entre 1930, de hecho, son cinco tomos publicados entre 1932 y 1934. Hasta los años de 1970, no hubo nada más impactante, no hubo estudios más importantes sobre la guerra. Hubo estudios sobre aspectos de la guerra, pero no sobre una visión, una historia general de la guerra. Eso va a pasar en 1970, en la década de 1970, en 1975, cuando un periodista brasileño, Julio Rosé Quiavenato, escribió, publicó un libro llamado Renocidio Americano, La Guerra del Paraguay, Renocidio Americano, que tuvo un enorme suceso acá. Yo mismo era, cuando fui profesor de secundaria y no había hecho pósgrado y no tenía ninguna investigación sobre el tema, yo utilizaba la interpretación de Quiavenato en mis clases, porque estaba en todos los libros de historia de la enseñanza secundaria, de los exámenes de ingreso a la universidad, y fue un libro también que su interpretación que el imperio hizo la guerra y más todavía el imperio lo hizo como un instrumento del imperialismo británico. Esta interpretación penetró en la academia, en el mundo universitario, en el mundo académico de historiadores en los años 1870, perdón, 1970, 1980, fue la interpretación 1990, fue la interpretación que dominó acá, en Brasil. Fue Quiavenato tuvo mucho coraje al escribir y publicar ese libro, porque estábamos todavía en la dictadura militar, recién se empezaba a tener los primeros indicios de un proceso que iba a terminar en la redemocratización y todo eso, constituintes. Entonces, era una época todavía muy dura y él fue un hombre de coraje y publicar eso, ¿no? Pero, pero es una simplificación del libro de Pomer, de León Pomer, La guerra del Paraguay, gran negocio, que fue publicado en Argentina en 1968 y otro en Brasil en 1980, después del suceso del libro de Quiavenato. El suceso del libro de Quiavenato, a mi punto de vista, porque no hay bases documentales, ¿no? Y no hay lógica también. Yo me acuerdo que cuando yo daba clase en la secundaria, en un colegio que tenía un estudiante muy, muy bueno, hoy está en Portugal y es doctor en Historia. Y él, entonces, de la clase clásica, decir así, el imperialismo británico, quería destruir el modelo de desarrollo paraguayo, y, en fin, la explicación que todos conocemos, ¿no? Y él, hizo así con el dedo y yo le dije, sí, él me preguntó, pero, profesor, si el imperialismo británico quería tener acceso al mercado consumidor paraguayo, ¿por qué lo destruyó? Y yo, todos acá, tal vez, tengan, o son, trabajan en la secundaria, uno no puede decir, no lo sé, ¿no? O, bueno, voy a tener que pensar. Yo dije algo ahí, pero eso se quedó conmigo, ¿no? Y, ¿por qué hizo tantos sucesos cuando hay contradicciones evidentes? Hay mal, los, se utilizan conceptos que cualquier uno sabe que no se puede utilizar, por ejemplo, industria pesada en Paraguay, y por ahí va, ¿no? ¿Cómo que se explica eso? Por el contexto brasileño en la época y mundial incluso, ¿no? Vivíamos en una dictadura, no había espacio de libertad y la consecuencia y la consecuencia es que la guerra era una forma de se trabar una guerra intelectual de erodir y hacer ahí una erosión de las bases de sustentación intelectual del régimen. Por ejemplo, la figura más máxima, ¿no? Que es de inspiración del ejército brasileño es el duque de Caxias que fue comandante en Paraguay. La figura de la marina, por ejemplo, el patrono de la marina de guerra es la mandarete que estuvo en la guerra. O sea, porque la guerra de Paraguay es la más importante guerra que Brasil participó, ¿no? Y decisiva para el futuro de todos los países involucrados. Y entonces era una forma de intentar comprometer las figuras máximas de las fuerzas armadas, ¿no? Y entonces todos eran clases de ese modo y no se fue muy crítico. Y después había la propia guerra fría, ¿no? El enfrentamiento y todo eso de los bloques y la presentación de Paraguay es como si fuera un país proto-socialista, no se hacía una similitud incluso se hacía una similitud con Cuba porque Cuba era un país pequeño, Paraguay era un país en relación a sus vecinos, pequeño en tamaño físico, Cuba estaba aislada por Norte América, por el imperialismo yank, entre comillas, Paraguay estaba aislado por el imperialismo británico y entonces se hace también la teoría sepalina de autonomía económica y Paraguay se industrializa, ¿no? Enfim, entonces todo eso crea un mundo intelectual, un mundo que lleva a esa interpretación. Y viene en 1985 una novedad que es un libro llamado El Expansionismo Brasileño del Período Colonial hasta 1864 que es una tesis doutora de un ya experiente en la época investigador y profesor y militante político Moniz Bandeira que escribió utilizando una metodología la teoría marxista para analizar la evolución de la historia en la Cuenca del Plata la especificidad la originalidad de la historia paraguaya pero presentando eso como un proto-socialismo y sí presentando la estructura socioeconómica de Paraguay y presentando la guerra como resultado del propio proceso histórico de la Cuenca del Plata no como algo externo el libro no hizo fue poco conocido pero a mi punto de vista es el libro de fundación de lo que Liliana Abreso una historiadora argentina llamó y me parece muy feliz la clasificación de nueva historiografía de la guerra de la triple alianza la nueva historiografía de la guerra de la triple alianza es heterogénea de hecho porque se trabaja temas distintos yo trabajé una historia vamos a decir así político militar de la guerra otros la primera generación después de Muniz Bandera va a escribir básicamente o sobre historia política o va a tratar la política y la cuestión de la esclavitud en Brasil pero todavía estamos en 1990 esta generación empieza a escribir a pesar y ya publica en los años 1990 y en los años 2000 por ahí por la mitad de la primera década de los años del siglo 21 viene otra generación de historiadores más jóvenes todavía estoy a ver uno de la Universidad Federal de Bahía tal vez sea uno de ellos Danilo que empiezan a tener los nuevos temas que tenemos en la historia historia del género por ejemplo historia de las mujeres historia y en caso brasileño entonces tenemos una producción que trabaja temas distintos historia de las mujeres en la guerra por ejemplo la presencia feminina la relación entre la guerra y regiones de Brasil la cuestión de los negros en la guerra de la esclavitud y el régimen esclavocata y como eso compromete la parte militar en fin hay una cantidad muy grande de temas y abordajes incluso teóricos entonces lo que hay en la nueva historiografía sobre la guerra de la triple alianza si hay temas objetos muy distintos y incluso análisis teóricos distintas lo que hay en común es que todos ven todos interpretan la guerra como resultado del proceso histórico de nuestros países y no una imposición externa de algún tipo de imperialismo básicamente eso no que se negue la presencia del mundo o sea todos estaban estamos en un contexto internacional incluso hay una producción en Brasil sobre relaciones diplomáticas la Inglaterra y la guerra y en fin otros países hay artículos etc pero no se no se responsabiliza el imperialismo por el inicio de la guerra ahora ¿cuáles son los fatores que fueron más o menos importantes para el inicio de la guerra y ahí eso hay hay opiniones muy distintas no hay un factor aislado por supuesto pero Muniz Bandera por ejemplo como marxista incluso trabaja el tema del precio del mate una disputa por el mate entre Paraguay y el imperio y cosas así otros trabajan más el factor geopolítico y la importancia de la cuenca del plata para la élite brasileña la élite imperial para buscar la propia estabilidad interna yo hago parte de eso otros trabajan más cuestiones sociales no entonces básicamente es eso en eso estamos ahora hay todavía la interpretación imperialista todavía tiene sus defensores en de los de los estudios y todo más tendremos cada presentemente más informaciones y vamos a aclarar más la guerra con los estudios de los nuevos temas incluso yo creo que por ejemplo la cuestión demográfica de la guerra es algo que tendríamos que trabajar pero todos nosotros somos historiadores probablemente porque detestábamos matemática y entonces no alcanzo a pensar quién va a trabajar estadística y todo eso pero es una necesidad muy fuerte pero básicamente es eso creo que ya pasé de mi tiempo incluso muchas gracias perfecto el tiempo Francisco muchas gracias ahora le damos la palabra a Gabriel adelante hola buenas tardes noches en realidad a esta altura agradezco la invitación y la la oportunidad de establecer este diálogo entre como lo mencionó Tomás al inicio las dos experiencias bélicas más relevantes en el continente en la segunda mitad del siglo XIX obviando el ciclo de guerras independentistas probablemente a diferencia de la exposición de Francisco yo voy a tener que partir de algunas premisas básicas para insertarlos a quienes no conocen mucho el desarrollo del conflicto entonces el orden de mi presentación va a ser destinar su primera parte unos siete minutos a establecer cuáles son las líneas más importantes del conflicto y después ver cómo la historiografía ha pensado en su etapa subsiguiente la guerra entonces quiero narrar un poco de qué va cuáles son los momentos más significativos de la guerra del pacífico y luego quiero entrar al análisis historiográfico pero obviamente tal ¿te parece Tomás una buena idea? ¿sí? vamos entonces esta es una guerra pero de alianzas invertidas esta sería la primera constatación donde el país que está en desventaja demográfica y militar termina imponiéndose termina derrotando a los aliados en términos de la cantidad o la asimetría de recursos militares la proporción de los del ejército aliado Bolivia y Perú es de 3 a 1 con respecto a Chile conflicto de la guerra del pacífico se extiende desde 1879 hasta 1883 cuando se firma un tratado de paz con Perú 1884 cuando se firma la tregua con Bolivia es un conflicto irónico en qué sentido porque cuando uno mira la década de los 1860 mientras tiene lugar la guerra de la tripelanza en el Atlántico en el pacífico hay un discurso de fraternidad americana que aúna a los países de la cuenca del pacífico en una alianza militar inédita Ecuador Bolivia Perú y Chile contra España entre 1865 y 1866 se libra la guerra hispano sudamericana y el discurso americanista califica la guerra del Paraguay como un crimen de leso americanismo es decir es lo que pone de alguna manera en evidencia los límites y los alcances del discurso americanista en un escenario en un contexto de fortalecimiento de los estados nacionales ahora la profunda ironía es que esos mismos países aliados a mediados de la década de 1860 una década después van a ser enemigos irreconciliables y así como en el caso de la guerra del Paraguay está la guerra del pacífico coincide con un proceso de expansión de los estados nacionales y que va a tener se llama guerra del pacífico pero hay otra historiografía que la conoce como guerra del salitre puesto que el campo de batallas más relevante va a ser el desierto de Atacama el desierto de Atacama funciona como una frontera entre Bolivia y Chile pero es una frontera que por su naturaleza inhóspita es el desierto más árido del mundo no está demarcada con claridad y por lo tanto había sido irrelevante zanjar las fronteras hasta la década de 1860 cuando se descubre uno de los minerales no metálicos el salitre adquiere una relevancia inusitada en el contexto económico internacional y de ahí que todas las miradas tanto de Chile Bolivia y Perú se vuelquen hacia un espacio que hasta ese momento era irrelevante en términos económicos tiene muy pocas ciudades porque es el desierto en 1872 Bolivia y Perú firman un tratado de alianza secreta que incluye potencialmente Argentina pero que excluye a Chile cuando por una serie de diferendos limítrofes y económicos Bolivia quiere rematar las propiedades saliteras que están asentadas en la ciudad de Antofagasta el estado chileno envía un contingente militar para defender las posiciones de los intereses económicos chilenos y eso activa esta política de alianza y Chile le declara la guerra a Bolivia y Perú se la declara a Chile y ahí comienza en inicio de 1879 la guerra del Pacífico la primera fase de la guerra del Pacífico es poco sangrienta pero en términos estratégicos es clave puesto que se trata de establecer la hegemonía en el ámbito naval el factor naval va a ser clave y de alguna manera va a significar un punto de inflexión y que va a permitir explicar la victoria final de Chile frente a los aliados a mediados de 1879 el poder naval peruano Bolivia no tiene poder naval queda reducido de la mínima expresión y Chile se hace con el dominio del Pacífico y eso le va a permitir exportar la violencia hacia las fronteras sur del Perú de ahí que van a existir campañas muy importantes la campaña de Tarapacá 1879 y la campaña de Arica en 1880 que van a ser relevantes por dos cosas porque la estrategia va a ser conquistar el desierto de Atacama para quitarle a los aliados la inyección de recursos que proporciona la zona salitrefe o sea inmediatamente acaparar los recursos del enemigo eso va a incidir en que Chile pueda apertrecharse con una tecnología más de punta y el desastre económico y los reveses militares va a suponer también el retiro muy tempranamente en 1880 de Bolivia de la alianza de manera que entre 1880 y 1883 la guerra de facto va a ser entre Chile y Perú a mediados de 1880 Bolivia se retira de la alianza fruto de sus guerras civiles internas el resto de la guerra va a ser inicio de 1881 la ocupación de la capital del enemigo como las tropas brasileñas ocupan Asunción las tropas chilenas van a ocupar Lino y desde ahí van a exigir el cese de la guerra pero concesión territorial la resolución de la posición chilena es que Chile termina la guerra si solo si se le ceden a perpetuidad los territorios saliteros las regiones del sur peruano esto es Tacna Arica Tarapacá y por supuesto la región de Antofagasta que le es quitada como nadie quiere aceptar ese tratado porque son miles de kilómetros cuadrados de territorio además un territorio particularmente prolífico en términos económicos y minerales la guerra se va a prolongar a través de una guerra de guerrillas guerra irregular Chile no va a tener con quien firmar el cese de la paz puesto que van a existir una serie de montoneras cada uno con liderazgos militares distintos hasta que se derrota a mediados de 1883 al caudillo militar pero no más relevante Andrés Avelino Cáceres y ahí se firma la paz con Chile ¿cuáles serían las consecuencias? la más clave en términos geostratégicos es la mediterránea de Bolivia Bolivia cede todo su literal la región de Antofagasta a Chile a perpetuidad Chile además se hace con la región de Tarapacá y queda en diferendo límite las regiones de Tacna y Arica y queda en un estatus ambiguo que solo se va a resolver finalmente en 1929 50 años después de alguna manera la forma de generalización de la guerra hace que muchos de los discursos nacionalistas larvados ahí y esas tensiones interestatales se prolonguen por dos generaciones en las generaciones sucesivas esto va a ser importante para una serie de cuestiones que quiero señalar más adelante bien dicho eso de manera un poco muy sucinta quiero explicar ahora cómo la historiografía ha pensado la guerra hay un primer momento historiográfico que surge con la guerra hay historiadores que escriben la guerra sobre la marcha en el caso chileno es particularmente evidente entre 1880 y 1890 está el primer momento historiográfico donde la función historiográfica tiene que ver por un lado con la recopilación de documentos está el priorito positivista de establecer la posición de la nación a través de la copia documental que pruebe la justicia o no de la causa en curso y al mismo tiempo la historia va a tener una dimensión diplomática muy importante de alguna manera justificarse frente al tribunal de la opinión pública internacional muchos de estos libros son traducidos al francés al inglés incluso al italiano para que circulen en Europa para legitimar tal o cual posición la posición chilena o la posición peruana después de ese primer momento historiográfico que es fuertemente diplomático vendría un segundo momento que coincidiría con el cambio de siglo estoy pensando 1900 1930 cuando comienzan realmente las disputas limítrofes entre Chile y Perú para definir quién se va a quedar con las regiones de Tacna y Erika lo que es relevante es el giro que tiene la producción historiográfica en ese momento es un giro por una parte hacia la historia militar surgen las primeras historias militares propiamente tal de la guerra pero también surge una historiografía que tiende a ficcionalizar a estilizar los móviles de la guerra con un afán a veces es un momento de oro de la novela histórica sobre la guerra se cruzan muchos registros narrativos entre historiografía y novela y que tiene el afán de socializar entre los lectores y ni siquiera es un público especialista entre un público mucho más amplio el discurso patriótico en el caso chileno para refrendar la grandeza o la superioridad del país en el concierto hispanoamericano y en el caso peruano y en el caso boliviano para insuflar el nacionalismo desde una lógica antichilera particularmente tiene que ver coincide con un momento biográfico la proliferación de biografías de los héroes la constitución y la definición de un panteón de héroes de la guerra la creación de los primeros calendarios conmemorativos de la guerra a nivel escolar por ejemplo hay todo un vínculo muy profundo entre guerra y nacionalismo en ese momento historiográfico que coincide con una visión fuertemente militar fuertemente patriótica y fuertemente asociada a la biografía la biografía del prócer como una pedagogía del valor patrio para el gran público después vendría a mediados del siglo XX con la recepción de las corrientes estructuralistas y marxistas un giro relativamente breve hacia una historia social y económica del conflicto ahí comienzan las primeras interpretaciones que plantean la relevancia del capital extranjero del imperialismo en realidad el argumento que había expresado Francisco acá se repite casi calcado acá en realidad los países de la cuenca del pacífico en Chile Perú y Bolivia fueron marionetas de los intereses del imperialismo británico y posteriormente norteamericano realmente fue una guerra orquestada por el imperialismo esa visión económica está fuertemente arraigada en los 60 y en los 70 pero también hay un incipiente giro hacia una historia social de la guerra pero una historia social en un sentido de reivindicación de la resistencia de los sectores populares frente al invasor en un registro de exaltación de la insurgencia no muy sorprendente en la década del 60 y el 70 en el mundo hispanoamericano la idea de que las élites peruanas esto es particularmente importante en la historiografía peruana las élites traicionaron el deseo popular de resistir al enemigo y el verdadero patriotismo el verdadero patriotismo es privativo de las clases populares que no son entreguistas porque no son cosmopolitas donde si está arraigado la verdadera defensa de los valores patrios y después en los 90 ya tenemos el momento historiográfico más actual que coincide con mis propias reflexiones donde se puede evidenciar lo que la historiografía ya más general llamaría el giro cultural la guerra entra en el campo de los estudios de guerra y sociedad o una historia sociocultural de la guerra ¿cuáles serían los aspectos más relevantes o significativos de este cambio en la forma de pensar historiográficamente la guerra? de alguna manera se ha tomado distancia una distancia muy crítica en el ámbito chileno desde el discurso triunfalista con el que tradicionalmente se escribía la guerra la guerra se escribe tradicionalmente con un afán de orgullo un afán auto celebratorio de expresar la grandeza nacional como un país en inferioridad numérica logra vencer y derrotar en su propio territorio a países más relevantes digamos que la guerra tiene ese prurito triunfalista y autocomplacente en la perspectiva chilena en el caso peruano y en menor medida el caso boliviano ha supuesto también abandonar cierta visión revanchista del conflicto o narrar la historia desde el trauma desde el registro de los vencidos ambos registros o templetes narrativos propios de la historiografía del siglo XX de alguna manera son puestos en pausa y la guerra tiende a pensarse como digamos que hay una desencialización del estudio de la violencia pero al mismo tiempo una desmilitarización del estudio de la guerra esto supone por un lado abandonar esa oposición a veces muy rígida entre frente externo y frente interno y transformar a la guerra como un objeto de estudio social total es decir donde el frente interno tiene tanta relevancia para entender las dinámicas de la guerra por ejemplo hay un afán muy importante en reconstruir las lógicas de ordenamiento de la sociedad civil para sostener desde el frente interno el esfuerzo de guerra pero al mismo tiempo hay una ampliación también de los marcos temporales para repensar la guerra también desde otras cronologías por ejemplo algo de eso hemos estado examinando con mi colega Carmen Maquiboy para entender que muchos de los combatientes de esa guerra vienen de una peregrinación de conflictos digamos que han hecho campañas en el sur de Chile para exterminar al mundo indígena se encuentran en la guerra del pacífico y esa misma generación termina matándose entre ellos en la guerra civil de 1891 digamos que la guerra amplía sus fronteras para entenderlo como una secuencia de guerras pero también para ver cómo la guerra impacta en la memoria colectiva de las sociedades eso también supone un diálogo mucho más abierto mucho más franco y mucho más intenso con otras disciplinas hay un fuerte giro hacia los estudios de cultura visual por ejemplo la sociología histórica de la guerra es muy relevante los estudios culturales en términos de memoria son muy significativos particularmente de impronta norteamericana hay una inspiración fuerte de trabajos de autores como Jay Winter por ejemplo Paul Fussell que han sido particularmente lúcidos para pensar cómo guerras como la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial han impactado en la conformación de imaginarios en el mundo europeo de alguna manera la historiografía chilena al menos desde los 2000 y en adelante ha recogido algunas de esas orientaciones epistemológicas también hay una superación de la guerra del vínculo entre guerra y militarismo se puede hacer historia de la guerra sin que ese estudio de la guerra esconda un militarismo un nacionalismo apenas velado digamos que la guerra deja de ser tributaria de los especialistas de historia militar pero que esconden una especie de insistiría un militarismo que a veces es muy explícito es la idea de que la grandeza la grandeza de los países o la ruina de los países la han forjado a los militares deja de ser un nicho exclusivo del historiador militar que muchas veces tiende a ser un militar un poco amateur en el ámbito de la historiografía y pasa a ser objeto de reflexión de los profesionales también hay un fuerte vínculo con la ampliación del repertorio de fentes en las últimas décadas hay un esfuerzo muy sistemático muy recurrente por rescatar desde el registro de la historia de la vida cotidiana la experiencia de la guerra la experiencia cotidiana de la guerra a través de las cartas desde el frente a través de la literatura memorialística por ejemplo como los soldados cuentan sus experiencias en los diarios los reporteros y cronistas de guerra por ejemplo hay todo un esfuerzo en reconstituir cómo el soldado de a pie vive la guerra y recibe el impacto de la guerra también hay una ampliación cronológica en el sentido de entender cuáles son las consecuencias sociales de la guerra así tenemos estudios sobre los veteranos muy importantes sobre los huérfanos de la guerra sobre las viudas de la guerra sobre los mutilados de la guerra cómo la guerra impacta en dinámicas sociales que insistiría rebasan el frente militar e inciden en las décadas posteriores también el vínculo entre guerra y memoria colectiva yo particularmente ahora estoy enfrascado en un proyecto de investigación de varios años donde lo que me interesa es recrear el impacto de la guerra en la memoria colectiva chilena de las generaciones sucesivas entonces no soy el único pero hay varios colegas que están trabajando cómo la guerra se expresa en lugares de memoria para utilizar el clásico título de Pierre Nora en el cine en la literatura en la cultura visual por ejemplo en la enseñanza de la historia en los rituales conmemorativos en la escultura pública etcétera etcétera y también por último un fuerte énfasis en cómo la guerra permite entender o recrear estereotipos sobre lo nacional respecto a los otros mitos de superioridad racial en el caso chileno el nacionalismo se funde en la creencia de la superioridad racial respecto a los aliados es decir si Chile logró vencer a los aliados es porque Chile es un país racialmente superior y es racialmente superior porque es un país mestizo y eso supone denigrar y denostar al adversario con representaciones sobre el mundo indígena sobre el mundo afrodescendiente sobre el mundo asiático recordemos que en el caso peruano particularmente la colonia china es muy relevante puesto que a mediados del siglo XIX hubo un reemplazo de la mano de obra esclava por esclavos chinos entonces esa heterogeneidad racial que en el caso chileno se conceptúa también como una heterogeneidad de razas inferiores tiene un impacto decisivo en la conformación de un discurso chileno de supremacía que viene a potenciar un discurso ya larvado en el siglo XIX de Chile como la excepción institucional América Latina el país modélico el único país donde la experiencia republicana habría resultado ese rastro ese registro pervive y se recrea y se reproduce en las generaciones sucesivas y también autopercepciones como esto hay varios colegas estudiando las representaciones en la prensa por ejemplo como la opinión pública construye reconstruye este tipo de discursos para justificar la propia causa este mismo discurso de superioridad racial también puede encontrarse en la prensa peruana que describe a los chilenos como salvajes como bárbaros araucanos como el país más atrasado de Hispanoamérica no con la opulencia del virreinato peruano estos mismos discursos se pueden encontrar de lado y lado digamos que si nos fijamos en las últimas dos décadas hay un esfuerzo muy evidente muy marcado de replantearse el estudio de la guerra desde otros desde otras dinámicas y viviendo de debates que han sido particularmente fructíferos en el mundo anglosajón en el entendido que ya después de una serie de estudios a veces muy contundentes queda muy poco o nada que decir sobre la historia propiamente militar de la guerra pero sí mucho que decir sobre la historia social de la guerra o la historia cultural de la guerra y en eso estamos actualmente en los estudios de guerra del pacífico creo que cumplí bien con mi tiempo excelente Gabriel muchas gracias también un modelo ambos expositores en el manejo del tiempo lo que no siempre es fácil bueno muy bien abrimos entonces el espacio para preguntas reflexiones de carácter comparativo obviamente intervenciones de los oyentes pero también de los propios expositores porque supongo que uno se habrá sentido motivado por las reflexiones y las informaciones compartidas por el otro así que la mesa está servida hay que sentarse y empezar se escuchan opiniones Javier te veo con ganas de hablar si pero pensé que le ibas a dar la palabra a Pablo primero no acá hacemos la historia de los de abajo a mí me gustaría si Francisco Doroteoto puede profundizar un poquito más en lo en lo último que habló sobre cómo se analiza hoy la guerra contra la triple alianza porque no me quedó muy claro eso que fue un producto del proceso histórico de de los países que se estaban formando porque fue una alianza de tres países contra uno y tres países que eran bastante disímiles entre sí que tenían trayectoria uno era un imperio y otros dos repúblicas que estaban surgiendo entonces quería por un lado si podía profundizar un poco en eso y por otro el tema de los archivos en Brasil qué tanto se puede acceder o dónde se puede consultar ahora con la pandemia que ha permitido la digitalización o el acceso a archivos que antes había que solo yendo donde estaban alojados ver si podía recomendarnos archivos de Brasil para estudiar la temática desde aquí gracias por las preguntas voy a empezar por lo más técnico que es el tema de los archivos bueno el gran el archivo más importante que sería el archivo de Itamaraty el archivo y el otro el archivo nacional no están digitalizados pero la documentación del museo imperial que se queda en Petrópolis afuera de río está digitalizado grande parte de la documentación y todavía tiene mucha cosa inédita hace como tres años se descubrió el diario del conto y dio que estaba allá y nadie lo había visto y tal vez lo principal que esté disponible online en la internet es los periódicos brasileños de esa época la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro tiene digitalizado todos los periódicos brasileños del siglo XIX y hasta hasta poco tiempo que esté en dominio público entonces uno tiene proyectos y periódicos de pre-independencia de Brasil y todo el periodo de la guerra y entonces se puede acompañar como la prensa brasileña notició la guerra y hay ahí una volver a Joaquín Nabucco el estadista del imperio él él escribe que en el siglo XIX el peor momento de la lucha política brasileña con ofensas personales ataques calumnias etcétera fue durante la guerra del Paraguay guerra de la triple alianza particularmente entre 1866 y 68 y eso está también presente en los periódicos porque los periódicos estaban involucrados con una otra parte entonces eso me parece así el material incluso en los periódicos hay gente que está en la guerra oficiales que escriben bajo nombre de fantasía escriben columnas dando noticias de la guerra entonces es un material que está poco utilizado y es un material fantástico incluso para uno que quiera trabajar por ejemplo en el aspecto de la historia cultural la imagen del Paraguay de Solano López etcétera 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 y cuanto a la cuestión del origen de la guerra mi tesis es que la guerra es a decir así el momento que todas las contradicciones regionales Brasil Argentina Uruguay Paraguay llegan y se encuentran ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo una situación que cuando Gabriel estaba presentando me vino así fue una reflexión fue que tanto Chile como Brasil a pesar de las muchas diferencias que hay de las dos guerras tenían algo en común ¿no? Sus estados fueron organizados más tempranamente ¿no? Son más tempranos Chile en 1838 final de los años 1830 y Brasil en 1844 43 entre 43 y 48 construye un modelo que es un parlamentarismo y tiene el emperador tiene un enorme poder por la constitución de 1824 y en fin eso hay los dos estados están más bien organizados que los demás y eso es una ventaja en la guerra pero también en el caso brasileño no hay que hay que pensar así la parte más débil o el flanco más peligroso para la élite imperial de cuanto a la manutención de la integridad territorial de Brasil y eso es río grande do sur porque río grande do sur incluso hizo un intento de secesión proclamó una república y que fue la revolución farropilla que fue de 1838 a 1845 44 45 y el sentimiento republicano la idea republicana había en río grande do sur como había en el nordeste brasileño también donde hubo intentos de secesión en periodo pre independencia después de la independencia entonces una no no interesaba la élite brasileña que hubiera un poder político republicano fuerte que fuera vecino de río grande sur entonces al mismo tiempo que tenía ya una centralización y todo eso pero el imperio tenía un cuidado con la cuenca del plata por dos motivos un motivo era la libre navegación de los ríos para alcanzar el centro brasileño Mato Grosso y que también está involucrado con eso para ver la libertad de los ríos no podría haber por ejemplo una gran república argentina que tuviera el río Paraná o el río Paraguay las dos partes del río los dos márgenes pertenecer fueran del mismo país que el río no fuera internacional entonces a pesar que el imperio tenía un poder central estaba muy bien organizado muy bien entre comillas para los padrones de la época y para los intereses de la élite imperial de los señores escravocatas y todo eso a pesar de haber esa centralización el sur siempre era un punto débil que había que tomar cuidado entonces el estado brasileño está organizado es verdad pero río grande do sur es un punto a ser considerado de parte de Uruguay Uruguay en 1864 la capacidad de un poder central verdaderamente ser soberano sobre su territorio era mucho limitado era limitado pelas luchas internas pelas disputas internas pela presencia de brasileños en el norte pela presencia de argentinos en Uruguay o sea existía Uruguay existía pero ese Uruguay no tenía seguro su organización y su independencia bueno tenía seguro su independencia por eso de la garantía de Inglaterra del Reino Unido pero de todo modo había una presión enorme que no va a haber después de la guerra cuanto a la república argentina 1862 la victoria de Mitra es una victoria pero no es una garantía para la provincia de Buenos Aires para la élite mercantil y todo eso y no era una garantía tanto que no era una garantía que había Urquiza mantuvo vínculos estrechos con Solano López y lo estimuló incluso a tener una presencia en la Cuenca del Plata que tendría el apoyo de Urquiza y de Entre Ríos eso a mi punto de vista por todo lo que he leído y ve esto y por la lógica de las cosas me parece que eso tuvo su importancia en la decisión de Solano López de empezar la guerra irse porque contaba con el apoyo en el interior argentino de los federalistas o de parte de los federalistas y en Uruguay de los blancos y entonces de hecho lo que está pasando son intereses son intereses políticos económicos que están todos involucrados y que vienen desde los años 1820 tal vez en el caso creo que es muy importante la guerra que nosotros llamamos guerra de cisplatina de 1826 1828 de la independencia de Uruguay porque ahí ya están todos los elementos ahora Paraguay su estado estaba en formación no no estaba en formación era una dictadura desde su independencia el poder central era muy fuerte era todo prácticamente pero la supervivencia del sistema ese dependía de tener una salida para el ocidente para el mar para el oriente para el océano atlántico para establecer comercio con o aprofundar que ya tenía con Gran Bretaña con el Reino Unido para comprar manufacturados incluso para garantir su independencia en relación a sus vecinos Brasil y Argentina que son las dos amenazas con los dos no tenía también fronteras que es la cuestión incluso que Gabriel estaba a decir cuanto a Perú y el desierto y todo eso Mato Grosso también era Mato Grosso no era un desierto pero era una floresta o sea la frontera también era muy estaba en el papel del siglo 18 pero de hecho no estaba determinada dónde está la nascente de un río entonces yo veo la guerra del Paraguay claro que hay sus especificidades y que creo que es muy compleja por ejemplo la personalidad de Solano López creo que es algo que podría ser considerado y que yo no tengo competencia intelectual para tanto pero Peter Gay que se murió hace algún tiempo hace un rato que era historiador y después también fue psicanalista y escribió un libro llamado Freud para historiadores yo creo que una lectura no diría freudiana pero una lectura psicanalítica sería muy útil para comprender algunas cosas en algunos momentos de la guerra entonces no es solo la formación de los estados nacionales la definición de los estados nacionales o su consolidación pero también hay algunos aspectos y yo incluso trabajo también con la hay el accidente en la historia la cosa que pasa y que es difícil para nosotros trabajar porque buscamos la lógica la respuesta y uno viene pero hay el accidente pero lo hay son cosas pequeñas cosas que tipo en la batalla de Riachuelo se partió la hélice de un buque paraguayo eso tardó atrasó la salida de la flota de la flotilla paraguayo en dos tres horas y entonces llegaron ya estaba de día ya había el sol y las calderas de los buques brasileños ya habían sido acendidas y ahí estaban listos o casi listos para un combate en cuanto que si hubiera llegado tres horas antes no estarían y el resultado sería sido distinto entonces hay un aspecto racional yo creo que es eso de la definición o en el caso brasileño consolidación del estado nacional por este tema del río grande do sur pero por otra parte hay aspectos muy puntuales que también se deben considerar por ejemplo porque Solano López hay la racionalidad una salida para el mar pero las características de su acción después durante la guerra y todo eso hay algo más que eso para comprender toda su complejidad pero básicamente es eso muchas gracias excelente francisco bien danilo gracias pero creo que Matías tenía la voluntad no primero no no Matías es de la casa así que tú primero entonces muy gracias a todos a todas primero para agradecer a todos los profesor Francisco y profesor Gabriel y tengo preguntas para ambos primero el profesor Gabriel Sidi en realidad más una duda de naturaleza bibliográfica gustaría saber si entre estos estudos sobre la guerra del pacífico se él él conoce y podría recomendar por eso de mi interés de pesquisa estudos sobre prisioneiros de guerra y si ya entre estas historiografías estudos más sistemáticos sobre el tema y para profesor Dorati Otto yo gustaría de una duda que surge en cuanto estudante de graduación que recientemente entró en los estudios sobre la guerra del Paraguay, que dice respecto, sobretudo, a memoria pública sobre la guerra del Paraguay aquí en el Brasil. Y yo gustaría saber por qué la guerra del Paraguay, incluso tendo sido un evento fundamental en la constitución del Estado Nacional Brasileiro, que no se traduzió en una memoria pública más acentuada. El señor, durante la palabra, comentó un poco sobre las disputas, sobretudo historiográficas, entre los positivistas y los monarquistas, entre estos intelectuales en los primeros años de la República. Pero, en tanto, la República moviliza, por ejemplo, los eventos de la independencia, ¿no? Mucho más fuertemente que la guerra del Paraguay. Y yo gustaría saber un poco qué se piensa sobre eso. Muchas gracias. Perfecto. Gabriel, adelante. Sí, hay un libro, de hecho, explícite, y que tiene dos años, lo que habla justamente de esta renovación y actualización de nuevos temas. Hay un libro entero dedicado a a los prisioneros en tiempos de la Guerra del Pacífico, y te voy a mandar el link, porque afortunadamente se puede conseguir online por Amazon. Entonces, te mando el, te respondo la duda e inmediatamente te digo cómo acceder al texto. Sí, es de un colega que se llama Patricio Ibarra. Perfecto. ¿Francisco? Sí, bueno. Es una pregunta muy buena, ¿no? Yo empezaría a decir que nosotros tenemos una memoria muy corta, al contrario de los argentinos, por ejemplo, y se pelean todavía por una estatua de rosas, si va a haber o no, y todo eso. Y nosotros no sabemos o olvidamos, no sabemos, olvidamos o no damos importancia a lo que pasó hace como 30 años o algo así. Y eso, en fin, eso es una característica nuestra. Después, también, yo creo que la República no tendría, estamos hablando de la República ahí, en su primera, segunda década, pero principalmente en la primera década, ¿no? La primera década republicana fue muy dura, ¿no? Entonces, hubo guerra civil, hubo caos económicos, hiperinflación ya en la época, hubo de todo, ¿no? Y la República, todo el discurso, toda la campaña republicana que viene de 1870, y para los compañeros extranjeros, debo decir que el segundo reinado en Brasil, Pedro II, había libertad de prensa y había muchas críticas. Entonces, en la guerra del Paraguay, por ejemplo, durante la guerra, ahora no me acuerdo cuál periódico, presentó al emperador como un macaquito, por ejemplo. Eso es una cosa impensable, en una que se dio en el Paraguay, no había ni siquiera prensa. Pero eso es algo que no se piensa hoy, ¿no? Pero en la época, entonces, había libertad, por supuesto, para una élite, no es una cosa amplia. Pero había libertad para los republicanos, y ellos hicieron una campaña que viene desde 1870, y básicamente la campaña es esa, que la existencia de una monarquía en la América del Sur era un desastre para Brasil y para la América del Sur. ¿Y qué tendría que superar eso? Entonces, cuando viene la República, todas las políticas, todas, económicas, en la Cuenca del Plata, la diplomática, son criticadas por los republicanos, y que encuentran por los positivistas principalmente, ¿no? Y, pero hay un problema, o sea, todos los héroes de la población eran monarquistas. Algunos, sí, fue una construcción institucional y todo eso, pero otros no. Por ejemplo, como el general Osorio, que era de Río Grande del Sur, y fue el único militar brasileño general que tuvo el respeto y la amistad incluso de los oficiales argentinos, porque había una rivalidad muy fuerte entre ellos, fue el único que fue muy bien recibido en Buenos Aires, tenía amigos en Buenos Aires. Entonces, el general Osorio, por ejemplo, fue el héroe, al inicio de la República, un héroe popular. Y la República no alcanzó a construir, no alcanzó a construir un héroe republicano al inicio. Tuvo que buscar en el periodo colonial la figura de Tiradentes, que, por su vez, no tenía como plan la independencia de Brasil, y sí, algo muy bien ubicado, que era la provincia de Minas Gerais, ¿no? De la área de la mineración. Entonces, creo que al inicio de la República no había intenciones de se hablar de la guerra del Paraguay, porque había que hablar en contra de la guerra, y a favor de Solón López. Y los militares que estaban en el poder habían luchado en la guerra. Entonces, esa era una limitación. Pero, por otra parte, los positivistas no, no habían luchado por la guerra. Y entonces, los positivistas empezaron esa campaña. Entonces, creo que, de hecho, si uno va a buscar cuál es el primer héroe de la República Brasileira, es irónico, porque va a ser el varón de Río Branco, por sus victorias, entre comillas, porque había equipes, de hecho, ¿no? Cuanto a la definición de fronteras con Argentina y con la Francia en el norte, ¿no? Y después, hay eso de la corta memoria que nosotros tenemos, ¿no? Yo no tengo una reflexión profunda sobre eso. Creo que los colegas de sociología, antropología, van a hacerlo mejor. Pero, las cosas son tan dinámicas y pasan tan rápido que se van a construir nuevas realidades. Y la guerra del Paraguay, que podría tener permanecido como fuertemente presente en la memoria colectiva, y no es que no esté, está, pero la gente no sabe. Por ejemplo, hay cajas por todo el Brasil, hay plazas, o Maitá, por ejemplo. Pero nadie sabe lo que fue un Maitá, pero está ahí. Estancajes, con nombre de... En Río de Janeiro, todo con esa referencia a la guerra del Paraguay, por ejemplo. En otras ciudades también. Ahora, eso tal vez hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido muy claro para la población, pero hay que pensar que el Brasil participó de la Segunda Guerra Mundial. ¿Fue una participación, entre comillas, simbólica? O sea, si no hubiera participado, no iba a pasar nada, el resultado sería el mismo? Sí. Pero participó con 23 mil hombres en Italia. Entonces, el resto brasileño, por ejemplo, su identidad no es que no esté en la guerra del Paraguay. Pero hay un hecho más cerca, que es la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, creo que es un conjunto de factores. Después hay eso que Gabriel estaba diciendo, la dificultad de estudiar el tema de guerra, porque eso se confunde con el militarismo. Durante la dictadura militar brasileña, nosotros no teníamos, prácticamente, y no tenemos, tenemos muy pocos historiadores militares. Yo no me considero un historiador militar. Yo trabajé un en la guerra. Pero me tengo más relaciones internacionales. Pero hay muy pocos historiadores civis que tratan temas militares. Y durante la dictadura militar, en el mundo académico, en la universidad, yo estaba en la graduación, en la segunda mitad de los años 70, si uno trabajase un tema que no fuera, que sea, historia sindical o historia política, que se interesara por historia de relaciones internacionales o historia militar, era ver esto como un tipo que era a favor del establishment, de la situación y todo eso. Y lo irónico es que en el medio militar, todavía hoy, si mira a un civil que esté a estudiar historia militar, así con poca confianza. Pero, tipo, bueno, ese tipo no sabe nuestra lógica, o ese tipo, de hecho, quiere combatir la existencia, la necesidad de la existencia de una fuerza armada. Entonces, el ejército, por ejemplo, siempre tuvo en Caxias, la Marina y en Tamandaré, héroes, pero tuvieron para adentro. No tuvieron puentes con el mundo civil. No se lanzaron puentes durante el régimen militar. Eso era prácticamente imposible. Por supuesto, por la lógica de las cosas. Pero yo no tengo eso muy claro para mí, porque no hay una presencia más fuerte. Pero pasó a haber en la enseñanza secundaria y en la universidad cuando vino la teoría imperialista. Ahí sí, yo creo que es un gran mérito de la teoría imperialista. No es un mérito académico de contenido, pero sí despertó el interés, mucha gente, el jovenismo también, para estudiar la historia de la guerra. Entonces, eso es un mérito que, porque hasta entonces lo que se tenía era, vamos a decir así, una historia burocrática de la guerra. Creo que la burocracia es una historia... La gente no le gusta, no nos gusta. Creo que es por ahí la contestación, la respuesta. Pero no estoy muy seguro. Es un buen tema para ti, incluso. Muy bien, muchas gracias Francisco. Don Matías Borba. Muy breve. Una pregunta para los dos en este ejercicio de comparación. Lo tengo más leído para el caso de Paraguay, pero supongo que para la guerra del Pacífico debe haber pasado lo mismo, que son las publicaciones de memorias y las publicaciones de fuentes sobre el conflicto. Entonces, en ese sentido, hubo ciertas coyunturas a lo largo del desarrollo de la historiografía sobre estos temas, donde explotaron más las fuentes o la reedición de estas memorias de la guerra o de relatos, que obviamente responden más al contexto de publicación que a la guerra en sí, pero que justamente priorizaron tal vez memorias más críticas o más a favor de las posiciones nacionales o oficiales, puedo decirlo así. ¿Gabriel? Sí, mira, el boom de publicaciones de memorias de soldados en el caso chileno y boliviano, sorprendentemente en el caso peruano, son muy escasas, de hecho casi me debería decir inexistentes. Hemos rastreado solamente dos memorias o testimonios de soldados y ya muy entrados en el siglo XX por el boom de 1890 y las primeras dos décadas del siglo XX y que tiene que ver con varias cuestiones. Es que, por un lado, buena parte de los veteranos están incluidos en grupos paramilitares o forman parte derechamente de partidos nacionalistas y ellos creen que la guerra les otorga una legitimidad simbólica a sus movimientos. Por una parte tiene que ver con un reclamo de posicionar la idea de que hemos sido olvidados. Hicimos, nos la jugamos todo por nuestra nación y el Estado nos ha abandonado. Hay un intento de reposicionar entonces el costo social de la guerra, pero al mismo tiempo de reivindicar el impacto de la guerra en la constitución de los imaginarios. Son los propios veteranos que además de publicar sus memorias que terminan siendo muchas veces bestsellers, los que juntan y se movilizan para recaudar fondos para, por ejemplo, crear mausoleos, erigir monumentos. Hay todo un boom de escultura pública en el caso de Chile en las primeras décadas del siglo XX y todas tienen como grupos de presión al mundo de los veteranos. El segundo otro momento que es más relevante es respecto a la conmemoración del centenario de la guerra del Pacífico. Ahora, el centenario es relevante por al menos dos cuestiones. Por un lado, porque en ambos casos, en Chile y en Perú, coincide con dictaduras de tipo militar. En el caso de Pinochet y en el caso de Velasco Alvarado. Hay todo un boom de conmemorar la guerra, pero al mismo tiempo, al menos de entre 1976 y 1978-79, se baraja la hipótesis de un enfrentamiento militar entre Chile y Perú. De manera tal que apelar al recuerdo de la guerra es funcional para las pretensiones del presidente, sirve para validar al ejército como institución. En un contexto de dictaduras militares no es un poco obvio por qué lo hacen, pero diría que hay una agenda desde el Estado, desde las dictaduras, de reposicionar la memoria de las guerras rescatando archivos, publicando, reeditando, y en el caso Perú, esto es bien clave y bien notable. Lo habían hecho ya en el sesquicentenario de la independencia con una colección monumental. Yo dudo que en el contexto ispanamericano exista otra colección como la colección documental del sesquicentenario de la independencia y después hay una política conmemorativa de edición muy fuerte en el contexto de las dictaduras militares. Rescataría esos dos momentos de inicio del siglo XX agenciado por los mismos veteranos que quieren reposicionar la memoria del conflicto y después ya a fines de la década de los 70 como apropiación y legitimación de las dictaduras militares en el contexto de la conmemoración del centenario pero también cuando se baraja una nueva versión, una reedición de un nuevo conflicto entre ambos países que afortunadamente no se concretó. ¿Francisco? Sí, bueno, el boom verdadero fue en el siglo XIX de memorias de gente que estuvo en la guerra y todo eso. Pero siempre muy patrióticas, muy patrióticas pero al mismo tiempo a decir el sacrificio y todo eso que ellos hicieron por el país pero esas memorias son memorias de oficiales básicamente porque se calcula que 85% de la población brasileña en la época no sabía leer y escribir. Entonces no tenemos las memorias del soldado del soldado común de la gente común no mismo los oficiales algunos o varios no eran no sabían leer y escribir. Entonces tenemos una memoria de una parte de un estrato social que va a ser un estrato social o urbano algunos vienen de la clase entre comillas clase media urbana trabajaban en la ciudad río de janeiro en el comercio o algo así pero mucha gente también son propietarios hijos de propietarios no de grandes propietarios pero de propietarios de tierra en regiones del nordeste por ejemplo o entonces la gente que trabajaba el ganado en el río grande del sur y todo eso entonces serán muy patrióticos pero siempre a decir de las dificultades y de la falta de apoyo muchas veces en el frente de batalla pero de hecho fueron casi cinco años de guerra y lejos de cualquier fuente de abastecimiento de víveres de comida de faltaba pasto para los caballos faltaba todo entonces verdaderamente fue algo muy difícil y después al comienzo del siglo veinte al comienzo del siglo veinte es muy interesante porque ahí la calidad de la a decir así de la de los escritos son mucho mejores porque la calidad quiere decir lo siguiente ya hay una reflexión del motivo de la guerra de cómo y por qué los paraguayos fueron muy corajosos lucharon hasta la muerte y todo eso pero creo que eso también de una parte es resultado claro con el pasar del tiempo y esa gente que era muy joven en 1870 en los años 70 ya son señores mayores ya tienen una maturidad de ver su vida mirar para atrás pero también creo que es una forma de algún modo una reacción al positivismo a los escritos de los positivistas a decir que el império no tenía era culpable por la guerra y la crítica a la figura de Pedro II y todo eso entonces creo que eso también tuvo su grado de influencia pero eso es el siglo XIX y comienzo del siglo XX pero lo interesante es que todavía siguen a aparecer memórias y documentos inéditos sobre la guerra del Paraguay eso es algo fantástico me parece y no solamente en Brasil en Brasil la Marina publicó hace como cinco años las memorias de un oficial que nadie lo conocía muy interesante se descubrió los diarios del Condité hace como cuatro años o algo así en Argentina el archivo de Rufino del Saldi que se conocía pero estaba cerrado no se podía investigar porque había una cláusula de documento de donación que no se podía manejar el documento el investigador no podía manejar el documento que el Instituto havañano tendría que publicar en libro y eso jamás tuvo condiciones económicas y ahora con internet se puede porque está online se escanea no costa una fortuna la publicación y el archivo estaba inédito desde los años 1980 entonces cualquier cantidad de documentación es fantástica para uno que se interesa por la historia política argentina la historia de la política exterior hay de todo ahí y mismo en Paraguay porque en Paraguay también además de la cuestión de la gente no saber escribir leer y escribir mucha gente no saber leer y escribir había todavía una dictadura muy fuerte y si el tipo fuera agarrado con un escrito que tuvieron una crítica a Solano López por ejemplo sería punido y entonces la gente también no escribía y ahora hace como que se son los ocho años fueron descobertos por Thomas Wigan y por Ricardo Iegros Fiscalón Iegros fueron descobertos los escritos de de un ex-ministro de López me escapa ahora estaba con el nombre y ahora me escapa el nombre que escribió antes de la guerra en 1864 y dice mire por eso alternaron la guerra Falcón Falcón gracias gracias por socorrerme José Falcón exato y pero es muy interesante también descubrió el Catecismo de San Alberto que era un Catecismo que era utilizado en las escuelas y las iglesias paraguajas y que presentaba el presidente casi como un imperador y no se tenía una cópia y se descubrió Margarita Duro descubrió en Buenos Aires y todavía tenemos después de 150 años de guerra pasada la guerra tenemos todavía documentación inédita a aparecer creo que todavía va a aparecer más y no porque esté alguien esté a esconderlas o algo así pero por la desorganización de nuestros archivos bibliotecas y todo eso perfecto muchas gracias Francisco una pregunta Gabriel Liliana Abreso es una historiadora argentina muy importante relacionada con Paraguay y la guerra la historiografía paraguaya que cito hoy Francisco se refiere a la historiografía de los nacionalistas paraguayos como una historiografía terapéutica de alguna manera aquello de ganar la literatura lo que no ganamos en el campo de batalla redimirnos del sufrimiento a través de valores heroicos etcétera etcétera mi pregunta es esta en las historiografías de los derrotados del pacífico es decir Bolivia y Perú hay algo similar hay una historiografía que podríamos llamar terapéutica o con alguna definición similar diríamos que el texto de Jorge Basadre Jorge Basadre es el historiador más importante del siglo XX en el contexto peruano y la trayectoria biográfica de Jorge Basadre es particularmente relevante porque Basadre es de Tacna él creció su niñez y su infancia bajo ocupación chilena de manera tal que tiene en su propia dimensión biográfica las secuelas y los los costos asociados de la guerra y el proceso de nacionalización compulsiva de esas regiones de manera que tanto él pero también pienso en Mariategui parten de la premisa que la guerra pese a que terminó siendo un fracaso fue la mejor posibilidad para reinventar un Perú nuevo digamos que estaría el contraste siguiente Chile después de la guerra del pacífico cinco años después termina enfrascado en la guerra civil más sangrienta de su historia las batallas más importantes de la guerra civil chilena de 1891 mueren más soldados que en Chorrillos y Miraflores que son las batallas más decisivas de la guerra del pacífico es decir la guerra civil chilena cinco años después es mucho más encarnizada que en la guerra del pacífico pero en el caso Perú no tiene un despegue económico pero también político de estabilidad institucional hasta ese momento inédito de alguna manera la reconversión de la derrota en triunfo pasa por esa lectura un país que anteriormente no había por una parte era un país muy militarística odillista en el contexto de la guerra del pacífico por ejemplo Perú tiene cinco cambios de jefe de estado de motín militar de presidentes que abandonan sus actividades en el contexto ponen evidencia esa fragilidad del orden institucional de la relevancia del militarismo pero después de la guerra del pacífico en el contexto peruano hay una etapa de estabilidad institucional y de reconversión económica digamos que la privación del salite obliga por la necesidad misma a reconvertir económicamente al Perú y actores como Maniategui pero también como Basagre ven en esto un triunfo simbólico de la posesión peruana no sin esto insistir en la lógica de las irredentas en algún momento van a vamos a recuperar a las provincias cautivas hay toda una imaginería de Tacna y Erickamu como cautivas que van a volver al seno de la patria más temprano que tarde pero hay una idea de que ese relato viene a compensar simbólicamente la pérdida del territorio en el caso chileno también cumple una función terapéutica este segundo momento historiográfico nacionalista de inicios del siglo XX está esa idea de que Chile fue grande en el siglo XIX pero la guerra del pacífico fue el canto del cine de la grandeza nacional y toda la retórica nacionalista la historiografía nacionalista los memorialistas explícitamente dicen en los prólogos de su memoria que esto es para que no se olvide cuando fuimos grandes para que si esto puede incentivar en las generaciones contemporáneas el hambre de volver a ser lo que fuimos esta idea digamos para expresar el argumento de Trump sería hagamos a Chile grande de nuevo fuimos grandes estamos en decadencia y la única forma de volver a ser grandes es recuperar esas virtudes patrióticas que forjaron la grandeza era en el siglo XIX diría que hay como registros contrapuestos pero en ambos casos la escritura de la historia tiene una función terapéutica en el caso chileno para volver a esas virtudes del pasado que parten de una misión decadentista la historiografía chilena de inicio del siglo XX fuertemente decadentista siempre piensa que el siglo XIX fue su edad dorada y desde 1891 el país viene en un desplome y en el caso peruano la idea de que la guerra del pacífico si bien se perdió de manera estrepitosa fue la oportunidad de oro para reformular un desarrollo nacional que en el siglo XIX había sido un verdadero desastre sería una de las paradojas de cómo la narrativa historiográfica recompone la explicación del devenir nacional muchas gracias Gabriel bien más preguntas comentarios yo gustaría de hacer un comentario Gabriel cuando estabas hacer tu presentación hablaste que del lado chileno en el justificose la victoria uno de los motivos sería la superioridad racial chilena y si yo comprendí muy bien el mestizaje es eso parte parte de la propaganda oficial y que después pasó a ser un una especie de lugar común historiográfico es que la victoria chilena no solamente se debió a su estabilidad institucional en comparación a a los adversarios incluso en medio de la guerra hay una elección presidencial en Chile y no pasa nada se ejecuta el cambio de mando de manera muy pacífica mientras que tanto en Bolivia como en Perú hay cambios de mando después de una serie de azonadas militares al menos cinco cambios de gobierno en el caso peruano pero ese discurso viene sustentado también por la publicística de la época ese discurso establecido en el campo de batalla por los periódicos que quieren justificar o digamos de alguna manera cumplir o paliar la inferioridad numérica que es evidente con este discurso de superioridad racial es un discurso que es evidente que es privativo de toda guerra por eso es bueno hacer historia comparada porque cuando uno examina y yo lo he hecho prensa peruana prensa boliviana y he leído varios trabajos también respecto al uso de la prensa y la construcción de imágenes del otro en el caso de la guerra paraguay uno parte de la premisa que toda propaganda de guerra es por naturaleza y por definición etnocentrista ahí no hay ningún tipo de sorpresa lo que es sorprendente en el caso chileno es que ese discurso se perfecciona después de la guerra digamos que se recrea y va a adquirir en 1904 un estatuto casi científico hay estudios frenológicos que van a intentar probar que la raza chilena es superior hay un libro que es como la la piedra roseta del nacionalismo chileno que es raza chilena un libro escrito por un chileno y para chilenos de un doctor Nicolás Palacios que también combatió en la guerra del pacífico que quiere probar que a diferencia de lo que se cree es un discurso contrario al arielismo por ejemplo que cree en esta idea de una América latina los chilenos no somos latinos los chilenos somos sajones porque nos fueron fuimos conquistados por los godos y los godos vienen de de la parte de la península escandinava y se encuentran acá con una raza guerrera y patriarcal que son los araucanos el único mundo el único pueblo indígena que nos fue sometido a diferencia de los incas y por lo tanto hay una raza guerrera que es patriarcal y que es sajona los chilenos seríamos germanos y por eso somos distintos ahora ese delirio que intenta ser probado científicamente con estudios frenológicos solo es posible después de que ese discurso ha permeado a altas capas de la sociedad y que es un discurso que surge incluso desde la literatura popular desde los cantos desde los poetas populares que socializan esta idea de superioridad racial y después va a plasmarse en textos de enseñanza de la guerra los primeros manuales de escolares que incluyen la guerra del pacífico a inicio del siglo XX incluyen que una de las causas de la guerra es la superioridad racial chilena un país mestizo sin fisuras a diferencia de esta heterogeneidad que caracterizaría a sus adversarios un discurso popular que es propio de toda propaganda de guerra va a adquirir a inicio del siglo XX un estatuto de discurso oficial socializado por por el Estado y eso es una de las cuestiones sorprendentes en el caso chileno como un nacionalismo racial de bienes en ideología oficial muy interesante porque haciendo un poco de historia comparada en la guerra del Paraguay pasa al revés y entonces jamás se construyó un discurso de superioridad racial sobre los paraguayos y más todavía oficiales brasileños una parte de la prensa vio la presencia de negros y de esos esclavos que eran liberados para participar en la guerra iban a la guerra y ganaban la libertad eran vistos como uno de los motivos de las dificultades de la baja combatividad del ejército en algunas circunstancias en algunas batallas y después jamás se construyó eso de una superioridad racial brasileña la superioridad en el plan de discurso era la superioridad de los valores de la civilización era también el discurso que en Argentina se decía cuanto a Paraguay entonces así me llamó la atención cuando hablaste de eso porque es toda una diferencia y cuanto al abordaje incluso los paraguajos si uno agarra los periódicos de publicidad de la guerra para los soldados paraguajos una de las características que el cabichuí por ejemplo presenta a los soldados brasileños es que ellos son flacos no son combativos porque son macaquitos el termo macaquito para los brasileños por tener parte de su población negra viene de la guerra del Paraguay es increíble eso y entonces es una distinción que verdaderamente me llamó mucho la atención esa en el caso chileno también se incluye la dicotomía civilización barbarie de hecho uno de los grandes libros es de Carmen McEvoy y se titula guerreros civilizadores donde está también parte de la retórica chilena es que Chile tiene la obligación moral como esta suerte de discurso tan clásico del siglo XIX la pesada carga del hombre blanco de exportar la civilización a terrenos donde predomina la barbarie Chile tiene la obligación moral de civilizar a Perú de ahí que los peruanos deberían agradecer que durante tres años Chile administre ese territorio porque es la república modelo digamos que parte de esta legitimidad de discurso de superioridad chileno superioridad institucional y eso se lee como un discurso civilizatorio y que además está amparado o está refrendado con esta idea de superioridad racial pero también funciona esta idea de civilización barbarie también para los peruanos hay una editorial que a mí me encanta que dice Aníbal Ad Portas Lima es la civilización es la cuna el epicentro de cultura de América del Sur y los chilenos son los bárbaros somos como Atila somos como los cartagineses que están ahí ad portas y son los bárbaros que traen la guerra salvaje digamos que insistiría ese clivaje civilización barbarie también es parte del utillaje ideológico de toda propaganda de guerra bueno eso solamente a seguir un poquito solamente hay esa comparación estoy a refletir sobre lo que pasa en Brasil y Brasil el estado monárquico la élite la élite gobernante no mira a Paraguay como una acción civilizatoria el salvaje es Solano López si se saca Solano López del poder y del país y su familia es lo que está en el tratado de la triple alianza Paraguay va a poder tener su vida va a poder avanzar en la civilización yo veo más ese punto de la civilización más del lado argentino de Mitre y todo eso que verdaderamente del lado brasileño el lado brasileño es más una preocupación después de la guerra es una preocupación geopolítica de evitar que Argentina como Paraguay está destruido hay poca población no tiene una élite preparada para gobernar el país entonces hay que evitar que Paraguay sea incorporado por Argentina casi por inércia incluso y hay que mantener la independencia porque de Paraguay para por motivos raímpolíticos porque hay la hipótesis de guerra con la Argentina por parte del império el império mira no solamente a Paraguay e a Argentina pero mira todos sus vecinos como amenazas en potencial y por tanto entre comillas no hay puntos en común porque el império es un império es portugués habla portugués y los vecinos son otra cosa entonces no hay un intento entre comillas civilizacional lo que sería muy difícil porque afinal era un império con esclavos en gran cantidad es difícil hacer el discurso de la civilización de todo modo pero hay esa distinción entonces es muy interesante eso del discurso de la legitimación en el caso del império es algo muy más pragmático el império fue atacado por Solano López él es una amenaza hay que sacarlo del poder porque si no se lo hace él puede volverse nuevamente en contra el império y más todavía otros países vecinos a mirar el ejemplo de Solano López van a decir bueno entonces podemos hacer una guerra en contra Brasil para definir las fronteras y en ese momento Brasil tenía frontera definida solamente con un país con Uruguay y eso por 1851 por la intervención militar y todo eso entonces son dos realidades muy cercanas y al mismo tiempo en alguna cosa muy distante muy interesante perfecto ya estamos cerca de la hora pero no quiero dejar pasar un aporte del profesor Germán Guía de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela que lo tenemos aquí presente él hace una pregunta en el chat no sé si quieres directamente hablar Germán o leo yo la pregunta como tú quieras leo la pregunta ¿por qué ese sentimiento de culpa de los chilenos por la derrota de Perú y Bolivia en la guerra del pacífico? para Gabriel obviamente yo no no entiendo la la pregunta ¿cuánto? yo tampoco ¿qué tipo de chilenos? lo que yo indago es que hasta 1970 la guerra del pacífico es motivo de orgullo es la idea de que un país pequeño en el último confín derrota al expirreinato derrota a dos países territorial y demográficamente más grande digamos que hay un motivo de orgullo ahí que reivindica esta idea de superioridad no hay como ningún tipo de sentimiento de culpa chileno por derrotar a adversarios mucho más imponentes tal vez culpa podría ser ahora en el siglo XXI con las nuevas generaciones pero eso ya es cuestión como historia más del tiempo presente sobre la cual yo no me no me pronuncio pero por eso no entiendo un poco la pregunta bien si no tenemos mayor aclaración bueno creo que es momento de ir terminando agradeciéndole a ambos por su aporte agradeciendo también a todas las personas que han participado miembros del grupo de estudio de Paraguay profesores de la facultad de humanidades el profesor que acabo de mencionar Germán Guía de la Universidad Simón Bolívar una verdadera alegría contar con ustedes y de esta manera estaríamos dando por clausurado el año de actividad del grupo de estudios sobre historia y cultura de Paraguay si desean decir algo más Francisco y Gabriel antes de ir cerrando la grabación solamente agradecer que todos estén ahí tuvieron la paciencia de soportar mi portuñol y ha sido un gusto y verdaderamente aprendí ahí con Gabriel yo estaba acá a hacer algunas reflexiones y fue muy productivo me parece muchas gracias ahí por la invitación Tomás muchas gracias también Tomás por propiciar el diálogo muchas gracias al profesor Doratioto en el mediano plazo con mi colega Victoria Barata a la cual ustedes deben conocer que indaga el impacto de la guerra y la conformación de la identidad nacional argentina tenemos presentado una propuesta de dossier a una revista importante en la que vamos a indagar de manera comparativa cómo estas experiencias de guerra han impactado en la conformación de los imaginarios nacionales cuando esté aprobada la propuesta de dossier vamos a ser excesivos en la convocatoria porque de verdad que hay mucho que aprender en estas miradas cruzadas muchas veces la historia de la guerra nos vuelve como etnocentristas y estimula el orgullo patriótico pero en una perspectiva comparada uno puede ver que la guerra tiene sus propias dinámicas y hace bien aprender de otras experiencias para poner en perspectiva los discursos nacionalistas así que muchas gracias por publicar este diálogo Tomás gracias a todos los asistentes por sus por su intervención y su interés muy bien vamos finalizando entonces chau chau Gracias por ver el video.